Esta semana iniciarán trabajos en Periférico y Parres, Arias, con el fin de construir dos plazoletas peatonales a nivel de calle, que unan al CUSEA y al nuevo CUCX, con la Biblioteca Juan José Arreola y Calle 2, informó el secretario de Infraestructura, Netza Hualcoyot Ornelas. Es una intervención de 227 millones de pesos a la altura del CUSEA y la Biblioteca Pública al Estado, una intervención que durará aproximadamente entre 8 y 9 meses. Entonces, sí vamos a estar muy presentes en Periférico y será una obra que habremos de buscar, socializar y comunicar lo mejor efectivamente posible. Detalló que esperan los recursos federales por más de 400 millones de pesos para intervenir con concreto hidráulico de Juan Gil Preciado a la Calzada Independencia. En la parte de Juan Gil Preciado, alcalde, vamos a intervenir hasta 8 carriles, es el proyecto que tenemos, concreto hidráulico, sí. Vamos a renovar, digamos, toda la vialidad de Juan Gil Preciado hasta la Calzada Independencia de 8 carriles de Juan Gil Preciado alcalde y vamos a continuar con 6 carriles de alcalde hacia la calzada. Además, señaló que iniciaron trabajos en la zona del Tapatío con una inversión de 9 millones de pesos para renovar la carpeta asfáltica en algunos tramos dañados, ya que es un punto muy transitado. C7 Noticias.